Disfruta la vida, la mano arriba Montarte en el viaje, que la vida es una sola y hoy Solo nos queda celebrar, vamos a festejar Que Dios nos tiene vivos y siempre hay un motivo para gozar La vida es un carnaval Ponte, ponte, ponte pa' lo tuyo y no ronques Que las bendiciones llegan cuando menos la pera ya se que la rompe Disfruta la vida, las manos arriba Vamos a celebrar que la fiesta subió de nivel y ya está prendida Disfruta la vida, las manos arriba De Colombia pa'l mundo viva la guaracha Quiero hasta mi gente encendida Disfruta la vida, si hay problema encuentra la salida No temas que nada es eterno y no hay mal que dure pa' toda la vida Prende un feeling y date un roce que esta noche hay derroche Porque la vida se hizo para vivir y gozarla de día y de noche No vuelvo a sufrir, no quiero atrasos No hay problema, no hago caso Y si algún día vuelvo y caigo Dios me levanta y me hace sapio Disfruta la vida, las manos arriba De Colombia pa'l mundo viva la guaracha Quiero hasta mi gente encendida El band, DJ Raulito Fábregas Los locales Los locales ¿Viva la guaracha Y si algún día vuelvo y caigo Les voy a ir Llefe De Colombia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.